El golero, camiseta número uno, señor Lucas Núñez. Con la cinco, él es Nicolás Fleitas. Camiseta número ocho para Gustavo Palermo Fernández. Camiseta número once para Fabricio Añazco. Con la tres, él es Luis Rodríguez. Camiseta número cuatro para Jonathan Martínez. Con la nueve, Matías Ortiz. Camiseta número seis para Enrique Rosas Pindos. Con la doce, Guzmán Aguilera. Y finalmente con la siete, el capitán, él es Roger Galiano. Dirige técnicamente Cristian González y el delegado ante la Liga es el señor Oscar Martínez. Vamos con Universitario, Dani. Por el lado rojo, golero, él es con la diecisiete, Ayrton Zodio. Camiseta número tres para el señor Nicolás Noble. Con la siete, llega el señor Enzo Grito. Con la once, Guillermo Sánchez. Camiseta número ocho para Alexander Cardona. Con la dos, Facundo Macedo. Camiseta número quince para John Castillo. Con la nueve, Gerardo Márquez. Con la trece, Patricio Provenza. Camiseta número ocho para Renzo Montero. Camiseta número cinco para el señor Nahuel de los Santos. Y finalmente, no me lo pusieron en planilla. Me faltaba uno, él es Facundo Laxague. Dirige técnicamente Wilson López. Delegado ante la Liga, Daniel Humedez y el ayudante Marcos González. Todo pronto para el cable, todo pronto para los jueces. Se viene el fútbol sala. Cuando quieras, Diego. ¿Eh? Vamos. Bueno, muy bien, señores. Continuamos a través de la pantalla de Cablevisión Salto, Canal 5. Para compartir lo que es este segundo partido. En este caso, por un lugar de la Liguilla de la Divisional A. Universitario ante el conjunto de Almagro. Hace instante nada más, la clasificación del conjunto de Nacional. Que derrotó al conjunto de Indú por siete goles contra cinco. Y en definitiva, Salto Grande, Progreso, Boanes y Nacional. Van a ir por el segundo ascenso. El próximo fin de semana va a comenzar la Liguilla. En tanto, Universitario y Almagro buscarán un lugar para disputar el título a nivel de la primera A. Ante el conjunto de Chaná, Ferrocarril y el conjunto de Tigre. Universitario, de los más ganadores en materia del fútbol sala. Ante el conjunto de Almagro con buenos jugadores. Con, sin duda, figuras del fútbol salteño. El Meco Pintos, el Ñaco Añasco. También la presencia de Fernández. Un muy buen cuadro. El conjunto del hospital que seguramente va a dar pelea. Ante el conjunto de Universitario buscando un lugar en la Liguilla. O sea, seguramente, si Almagro se mete en definitiva a la Liguilla, va a ser otro equipo. Tranquilamente le puede hacer partido a Chaná, quizás el más pintado de todos. Y el ganador del acumulado. También Ferrocarril, otro de los grandes equipos que tiene esta edición a nivel de la primera A. Y, por supuesto, además la presencia de Tigre. Con lo que significa Juan Pablo de Vigelima. La figura del futsal en materia del torneo salteño. Pero está Pablito Sosa y también nos va a acompañar en la jornada de hoy. El señor Edgardo Ebremil. Bueno, está la mesa servida. Está la mesa pronta para disfrutar a través de la pantalla de Canal 5 de Cablevisión Salto. Este partido entra Almagro y Universitario por el clasificado a la Liguilla de la primera A. Muy bien, señores. Estamos en vivo y en HD por Canal 5 de Cablevisión Salto. Pero recién van 24 segundos de este primer tiempo. Estamos con el señor Edgardo Ebersmith. Respondrá el equipo de Almagro. Estamos con las cámaras de Carlos Rastelino, Gastón Nogueira. También el equipo Salati con toda una producción de Jorge Omar Yaquez Borba. Traslada el esférico. Será reposición ahora sí desde el arco que hará efectiva el jugador Luganoñez. O será córner, aparentemente es córner, para el equipo de Universitario Cazaca número 11. Vendrá el remate potente. Pasa cerca, pasa cerca. Y ahora sí reposición desde el arco que está siendo efectiva el jugador Lucas Núñez. Transporta Palermo Fernández. Roger Galeano intenta controlar. Avanza. Campo del equipo de Almagro. Buenas noches, Edgardo. Ahora sí te doy la bienvenida ahora que te puedo saludar. Buenas noches, Pablo. Estamos acá presenciando este playoff de la Divisional A. Ya se hizo el de la B. La verdad es que felicito por la producción que tiene este evento. Organización del señor Nicolás Callazo por la Liga Salteña de Fútbol Zara. Será reposición desde el lateral. La hace efectiva el equipo de Universitario. En el arco Ayrton Soria. Despeja, mal. Captura Roger Galeano. Finalmente se le va. Repondrá. Repone Palermo Fernández. Galeano. Campo del equipo de Universitario. Campo fértil para que Almagro ataque. Controla Guillermo Sánchez. Ante la marca del delantero almagrense. Salen sobritos. Casaca número 7. Deposita de Férico. En su compañero intenta conectar. Finalmente Roger Galeano la envía al córner. Y será reposición desde el córner. Estamos en vivo desde el Polideportivo de Ferrocarril. Repone Universitario. Se equivocaron. Avanza Almagro. Peligro potencial en el arco rojo. Finalmente Britos. Corta el cable rojo. Valga la redundancia. En el equipo rojo. Britos corta el cable rojo. Prometedor partido el que tenemos aquí, Edgardo. De aquí sale el próximo liguillero, Edgardo de Beresmido. Exactamente. De aquí, de este encuentro, sale el próximo liguillero. Cuando había un potente remate del jugador número 3 del equipo de Universitario, Nicolás Noble. Y ya tenemos las integraciones. Los árbitros, José Gabriel de los Santos y David Argaín. Primera falta colectiva en el equipo de Almagro. Y será tiro libre. Está marcando la distancia el señor José Gabriel de los Santos. Estamos en vivo con esta Copa Porco Negro a primera hora con los relatos de Marcelo Galarza. Y los comentarios de Marcelo Oliva. Vimos cómo Nacional se metió en la liguilla de la Divisional B en busca del segundo ascenso. Controla Britos. Deposita la pelota. Se resbaló y se equivocó. Avanza Palermo Fernández. Tendrá la posibilidad. Finalmente el jugador número 5. El jugador número 5, Nicolás Fleitas, del equipo de Almagro. No pudo concretar la ocasión de gol. Qué lindo partido. Qué lindo partido que estamos viendo, Edgardo, aquí. En producción de Jorge Omar, Jaque Borba por Cablevisión Salto en HD por Canal 5. Emotivo partido. Se le acaba de perder Almagro. Ahí vimos la pelota que pega en el palo cuando transcurren primeros dos minutos de este primer tiempo. Primero dos minutos. Cabe destacar que de haber igualdad en los 40 minutos, tendremos dos alargues de 5 minutos cada uno. Y de persistir la igualdad, habrá una serie de 3 penales por bando. Avanza el equipo de Almagro. Intenta controlar. No puede. La roba en sobritos. Finalmente falta del equipo de Almagro. Y será reposición para el equipo rojo. Y a 2 minutos 12 ya está en segunda. Falta el equipo almagrense, Edgardo. Se cargan de faltas. Exactamente. Segunda falta. Cuando transcurre, lo acababa de decir Pablo, 2 minutos 15 de este primer tiempo, ya tiene dos faltas colectivas el equipo hospitalario. Muy bien. Lo dice Edgardo Eversmith, el rey de las estadísticas. Dos faltas para el equipo de Almagro. Vamos a ir con las integraciones. Ni bien tengamos tiempo en Almagro. Lucas Núñez, Roger Galeano, Nicolás Fleita, Gustavo Palermo Fernández. También está Fabricio Añasco, Luis Rodríguez, Jonathan Martínez, Matías Ortiz, Enrique Rosas Pinto, Guzmán Aguilera y Agustín Pintos. El equipo que dirige, Cristian González, quedó desparramado. Un jugador del equipo rojo. Creo que es Guillermo Sánchez. Que recién se está reincorporando. Ya vamos a ir con las formaciones del equipo de universitario. Muchas gracias, Edgardo. Controla Gustavo Fernández. Intenta conectar. Ahora Guillermo Sánchez roba la pelota. Avanza. Círculo medio. Guillermo Sánchez que ahora le da el esférico. Le dice, toma al señor Enzo Britos. Avanza Britos. Tendrá el remate. Se desparrama Sánchez. Britos se le escapa la pelota. Ahora está controlando el jugador número 11, Fabricio Añasco. De buen pie, Añasco. Avanza Almagro. Avanza Almagro. Finalmente, finalmente cae. Se desparrama el jugador almagrense. Ahora Sánchez, universitario, intenta el remate. Y finalmente, Lucas Núñez se la saca del pie a Enzo Britos. Se la saca del pie a Enzo Britos. Y finalmente terminan dictaminando falta. Y amarilla. Conviene ir apuntando por ahí las amarillas, Edgardo. La amarilla es para el jugador número 10. Amarilla para el jugador número 10, Facundo Laxague. Estamos con las cámaras de Gastón Noveira y Carlos Rastelino. Diego Catani en el control central. A nivel de cancha tenemos al señor Pipo Salati. Agazapado a Ayrton Soria. Agazapado a Ayrton Soria en el arco del equipo de universitario. Arco que va a la zona norte del Polideportivo. Primero de diciembre de 1912. Tres minutos, 23 segundos. Vendrá el remate. Quedó desguarcido el arco del equipo de universitario. Y finalmente, nuevamente falta. Segunda falta. Segunda falta. Se habían quedado reclamados. Hicieron reposición rápida. Dos faltas por bando. El tanteador sigue en cero. Nos informa Porco Negro en esta Copa Porco Negro. Ahora, círculo medio. El equipo de Almagro. Tiene el control de la pelota. Roger Galeano. Galeano conecta. Con su compañero. Cazaca número 11, Fabricio Añasco. Nuevamente Galeano intenta conectarse. Se la dejó Palermo Fernández que por poquito no llega. No faltaba dar las formaciones de universitario. Ayrton Soria, Nicolás Noble. En sobritos Guillermo Sánchez, Facundo Laxagui, Alexander Cardona. Facundo Macedo, John Castillo, Gerardo Márquez, Patricio Proenza. Renzo Mantero y Nahuel de los Santos. El equipo que dirige Wilson López. Controla. Controla el equipo de Almagro. No lo dejan salir. La marca es de Britos. Ahora la tiene Noble. Noble se equivocó. Le dijo Tomás y se la dejó servida al jugador de Almagro que ahora también se equivoca. Devuelve la gentileza. Y tenemos equivocaciones por ambos lados. Partido por el momento, te diría, de estudio, Edgardo. Exactamente. De estudio. Mucha marcación personal. Pero muchas imprecisiones. Que ojo, que en algunas de las imprecisiones le puede costar caro a uno y otro equipo. Lindo, Marco, de público. La verdad, precioso como vemos hoy el polideportivo. Primero de diciembre de 1912. Gimnasio de Ferrocarril. Aquí podemos apreciar en el monitor de Canal 5. Aparentemente está sentido. Francisco Añasco. Fabricio Añasco. Fabricio Añasco. No sé, creo que está sangrando. A ver, no podemos apreciar bien desde aquí. Pero se toma el rostro en su parte izquierda. Sigue, aparentemente sigue. Y sigue el fútbol sala. Repone Soria. Con Noble. Ahora Britos. Britos intenta conectar con Sánchez. ¿Le hacían falta? No. Si caía, capaz que era falta. Venía cayendo. Finalmente será reposición desde el lateral. Que saca número 10. Ahora Britos intenta controlar. Se cayó. Le quedó a Sánchez. Remató. Inotable. El goleiro del equipo del Magro. Señor Lucas Núñez. Como salva lo que era el inminente primer gol de Universitario, Eduardo. Exactamente. Para mí lo sorprendió la pelota. No pudo definir. Se atoró con la pelota. Pero estuvo ahí para abrir el marcador Universitario. Y ahora Soria. El balinazo que sacó Soria desde la mitad del campo. ¿Quién se esperó que el goleiro rojo iba a intentar el remate? Le pegó realmente un misilazo que Lucas Núñez vuelve a salvar. El héroe del partido en estos momentos es el golero de Almagro. Universitario. No está ganando por uno, por dos goles. Por el golero de Almagro, Lucas Núñez. Está vistiendo de héroe. Y el marcador continúa en cero. Tanto por bando, estimado Edgardo. Sí. Se le acaba de tapar a Sánchez. Y ahora Soria. El golero Núñez de Almagro. Realmente lindo partido que estamos viviendo en esta fecha de playoff. Desde el Polideportivo, primero de diciembre de 1902. Estamos en vivo por el 5. En HD vamos a estar en vivo hoy. Vamos a estar en vivo los tres fines de semana. Con toda la cobertura de Canal 5 y cable. Visión, salto. Controla Roger Galeano. Intenta conectar. Se equivocó. Se la dejó muy complicada el jugador Fabricio Añasco. Repone. Noble. Ahora el arquero Soria. Britos no tiene más toque con el arquero. No puede jugar con el arquero. Pues ya participó de la jugada. Ahora la pelota es toda roja. Britos. Peligroso. Pedía falta. Daba la impresión que era falta de Palermo Fernández contra Britos. Pero finalmente sigue el fútbol sala. Galeano. Le va a quedar a Palermo. Avanzaba. Buscaba. Desbordar por el lateral. El jugador del equipo de Almagro será reposición desde el lateral. Fernández. Ahora Britos. Avanza. Avanza Universitario. Cazaca número 10. Cazaca número 10. Ahora capturó Sánchez en el área de Almagro. Sánchez contra el Mundo. Si lo toca le falta. Se venía cayendo. Realmente impresionante este muchacho. El número 11. Guillermo Sánchez. Estamos viendo, te diría, en Facundo, en la Xague y en Sánchez, obviamente con el aporte de Britos, realmente esos destellos de buen fútbol que está teniendo el equipo rojo. Por el otro lado, te diría que obviamente jugadores como Añasco, Palermo Fernández, ni que hablar de lo que es Roger Galeano. Edgardo, decime, ¿te gusta o no te gusta? Es el partido que viniste a ver, Edgardo. Sí, veníamos a ver este partido friccionado, muy jugado, muy apretado. Pero, ojo, no se pueden equivocar porque acá el que se equivoca pierde, al que se equivoca se va a comer el primer gol. Un partido es lo que esperamos para estos playoff. Un partido realmente notable. Linda campaña de ambos equipos. Uno en la cuarta colocación, el otro en la quinta. Y así uno de los dos irá a la liguilla. Junto con Chaná, junto con Tigre y junto con el equipo de Ferrocarril. Le quedó Añasco y finalmente, increíble gol. Gol. Gol del equipo de Almagro. A falta de 12.47 para el final del primer tiempo. Fabricio Añasco, cuando parecía todo rojo, pega el zapatazo, pega el balinazo. No logró despejar Universitario y ahora la historia está. Almagro 1, Universitario 0, Edgardo. Solito, Solito quedó parado. Muy bien la habilitación. Solito ahí, el número 11, Fabricio Añasco. La clavó en el ángulo. Solito lo dejaron. Por eso digo, los errores se pueden llegar a pagar caro. Hay que cuidar todo en la marca y en los ataques también. Está ganando Universitario 1 por 0. Solito, obviamente, con toda la cobertura fotográfica del señor Franco Presentado, que aquí lo vemos. Franco Presentado realmente ya ha subido a la página de la Liga Salteña de Futsal. Todas las fotos que ya podrán apreciar, hermosas postales, realmente. Estamos eligiendo, junto con la Liga Salteña de Fútbol Salas, jugador Creditel del partido. Y entre el público, finalmente, entre todos los que voten, tendremos un premio de 5.000 pesos. Entre el público, al final de la liguilla o en la final, si hay final. Y al finalizar cada encuentro, Creditel otorgará un premio de una tarjeta, valor 500 pesos para el jugador del partido. 500 pesos, ¿cómo lo ves, Edgardo? Ya tuvimos el primer jugador de partido del encuentro anterior. Facundo Goñi, del equipo de Nacional, que se metió en la liguilla por el segundo ascenso, junto a Progreso, junto a Boanes y junto al equipo de Salto Grande. Pero obviamente la gente votó sin saber que iba a ganar Nacional, porque los votos lo emiten y bien ingresan al gimnasio. Exactamente, fue puro votación de la gente, ¿no? Que eso es lo bueno que tiene. Estamos con toda la cobertura. Lo tenemos a Jorge Yaquez también en el control. Le mandamos saludos a Jorge. Finalmente ahora el señor José Gabriel de los Santos está dictaminando falta a favor del equipo de Almagro. Tercera falta de universitario. Tercera falta de universitario. Quedan 11.56 para finalizar el primer tiempo con este resultado. Almagro se está metiendo en la liguilla, pero queda mucha tela por cortar. Se la dejaron a Galeano. Remató, pero capturaron los jugadores del equipo rojo. Ahora Sánchez. Sánchez intenta conectar con su compañero. Él es Nicolás Noble. Finalmente no logra controlar. Noble y la pelota se va al lateral. Será reposición que hará efectiva desde el lateral en la zona oeste del gimnasio. El jugador Roger Galeano. Ahora Palermo Fernández. Área del equipo de Almagro. Fernández intenta conectar. Conectó bien. Finalmente se va a equivocar. Se equivocó. Pudo haber sido falta. Se tiró una barredora estilo karateka. Avanza Almagro. Finalmente controla Soria. Seguridad absoluta. Dos goleros realmente notables. Lo mejor que hemos visto a lo largo de la temporada. Avanza Britos. El ex Ceibal. Ahora Noble. Noble deja la pelota. Y deposita al esférico. Le dice a Enzo Britos. Toma toda tuya. Britos armando desde el fondo. Intenta controlar. El jugador del equipo rojo. Camiseta número 10. Laxague. Laxague. El 3 es Noble, ¿no? Noble conecta. Despeja al equipo de Almagro. Controla Fernández. Avanza Fernández. Se la deja Galeano. Merece destacar. Indumentaria nueva hoy. Dicho sea de paso. Diseñada por GLZ Gonzalo. La linza Garzazú. Y la empresa Borac. Está vista los dos equipos. Pero Almagro hoy está estrenando nueva indumentaria. No sé qué te parece. Muy bonita indumentaria. Está bonita, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, el diseño del lado de Borac. Del lado de Borac siempre muy buena el diseño de la indumentaria, ¿no? Realmente notable cuando hay tiempo pedido. Tiempo para tus conceptos, Edgardo. Tuvimos un primer tiempo, como estábamos diciendo con Pablo. Un partido muy friccionado, muy estudiado. Han aparecido algunos errores, que es obviamente que aparecen los errores. Pero el que sí supo aprovechar el error en la marcación del fondo universitario fue el número 11. Nos referimos a Fabricio Añasco, que cuando faltaban 12.47 de este primer tiempo abre el marcador. Y por el momento, por el momento, se está metiendo en la liguilla el equipo de Almagro. Realmente sí, Almagro con este resultado se está metiendo, pero obviamente a falta de 10.45. Como tú dijiste, queda mucho por cortar. Queda mucha tela por cortar, queda mucho por recorrer. El desgaste va a empezar a calar en el físico. Y ahí importará el recambio de los bancos de suplentes. Intenta conectar, universitario, no conecta al remate. Ahora será reposición para el equipo de Almagro. Vemos dos bancos de suplentes amplios, te diría. Ambos equipos se vinieron con todo lo que tenían. No sé si 14 jugadores, pero si no son 14, andan ahí. Sí, 14 de acuerdo al reglamento del fútbol sala internacional y obviamente el que aplica a la liga. 14 players en total es lo que puede tener cada uno de los equipos. 9 jugadores en total por el lado de Almagro y 13 por el lado universitario. Bien. Si no me fallan los números. Contando suplentes y titulares, obviamente, ¿no? Exactamente. Bien, entonces tendríamos de acuerdo a esto, si el conteo de Edgardo, ¿cuántos tenés? 10 para Almagro. Bien, 5 titulares, 5 suplentes en el equipo de Almagro. Y acá. Acá tenemos 7 en el banco. 7 en el banco y más los 5 titulares, son 12. Prácticamente un poquitito más largo, se podría decir, el recambio. El banco de suplentes del equipo rojo de la calle Brasil, que si bien con un montón de caras nuevas, es el más ganador del fútbol sala salteño. 12 títulos en su haber desde el año 1989, cuando con Pascual Tito Perna comenzara el proceso rojo. Prácticamente ininterrumpido. Realmente 12 títulos. Almagro su primera temporada en la A, luego de 2 en la B, logrando el ascenso la temporada anterior. Y realmente teniendo una campaña notable. Vendrá la reposición, Lucas Núñez. Intenta conectar, se equivocó, cortó la pelota. El jugador número 3 del equipo rojo. Ahora es todo de Almagro. Ataca Almagro, le sacaron la pelota. Y finalmente, lateral y reposición. Le envía lateral el jugador número 3, Nicolás Noble. Vendrá la reposición desde el lateral. Se equivoca, conecta mal. Falta. Falta a favor de quién, Edgardo. Cuarta falta colectiva por el lado de Almagro. Mientras el universitario mantiene las 3 faltas colectivas a falta de 10 minutos para que finalice este primer tiempo. Estamos en vivo por la pantalla del 5 en HD por el canal 120. En análogo estamos en el 5. En HD estamos en el 120 por canal 5. Con Cablevisión Salto y la producción de Jorge Yaque. Videoproducciones ataca Almagro. Finalmente, con mucha entrega, garra y corazón. Con algo que parecía falta. ¿Qué cobró? Indirecto. Indirecto parece que cobró. Mano arriba de ambos jueces. Argaim me parece que fue el que cobró la falta indirecta. Argaim cobró indirecto. Indirecto. Aunque le están anotando la falta. Se equivocaron. Están reanudando la falta. No, lo que pasa es que al llegar a 10 minutos, el reloj se reinicia. Vuelve a los 10 minutos. Hay que volver a anotar la falta. Los goles sí continúan iguales. Ya vamos a repasar la falta. Es el remate. La quiso pinchar por arriba de la defensa y el golero galiano. No le salió, Edgardo. Les aprovecharon una preciosa oportunidad de haberla tratado de otra manera del balón, de haberlo jugado distinto, para convertir el segundo gol al magro. Son esos momentos que los tiene que aprovechar porque este partido es a todo o nada. Ganás, seguís, perdés, quedás afuera. Repasemos. Tarjetas amarillas no hay. Sí, tarjetas amarillas tiene el número 10 Facundo Laksage en universitario. Almagro sin amarillas. Almagro sin amarillas. Bien, tarjetas rojas no hubo. El remate pudo haber sido... ¡Ay! Si la agarraba bien Laksage la mandaba para adentro. Se la dejó servidita a Lucas Núñez. Ahora controla el equipo de Almagro. Avanza Almagro. Intenta controlar. No se la pueden sacar. No puede Sánchez. Finalmente, Ayrton Soria. Les pega un chumbazo y dice el peligro se fue de acá. No hay tarjetas amarillas por el otro lado, ¿no? No, no hay tarjetas amarillas por el lado de Almagro. Un cambio. Ingresó el número 5, Edgardo. Se retiró Guillermo Sánchez. Ingresó con el número 5, el universitario Nahuel de los Santos. Estamos en vivo con toda la Liga Salteña de Fútbol Sala. A la espera de saber quién será el cuarto liguillero junto a Chaná, junto a Tigre, junto a Ferro. Que están esperando, rival. ¿Quién será el cuarto invitado? El cuarto invitado a la fiesta. Intenta conectar Soria. Corta a Galeano. ¡El remate! Potente el remate de Gustavo Palermo Fernández. Cerca del arco. La repone Soria. Finalmente, pega en un jugador de Almagro. Será reposición desde el lateral. Son a media del campo. Britos. Soria. Avanza Soria. Tiene cuatro segundos. Le deja la pelota a Noble. Soria. Perdón, debí decir Britos. Ahora universitario. El recién ingresado, que saca a número 5. Avanza la Xague. Intenta la diagonal y el remate. Finalmente, pega en alguno de los defensas del equipo de Almagro. Ahora avanza Palermo Fernández. Se la dejó servida. Se la dejó servida al jugador número 5 del equipo de Almagro, que es Nicolás Fleitas. Y finalmente, habrá córner, Edgardo. Otra oportunidad más. Me parece que estaba marcando mal en el fondo universitario. Ojo que le está dando muchas chances a Almagro. Galeano. Galeano intentaba depositarse en el pie. El jugador número 11, Fabricio Añasco. Para el equipo de Almagro, que intenta abrir otro gol, que intenta ampliar la diferencia. Está ganando 1 por 0. El equipo de Almagro. Reposición desde el lateral. Britos. Ahora con Soria. Soria intenta conectar por alto. No le está saliendo a Soria. Pero captura a la Xague. Finalmente, el remate del recién ingresado. Que saca número 5 en su espalda. Nahuel de los Santos. Nahuel de los Santos. Si mal no recuerdo, también un ex Ceibal. Avanza Añasco. Intenta la individual. No puede. Se la quita a Britos. Ahora la pelota es de universitario, pero en campo rojo. Almagro intenta avanzar. Noble. Campo Fertel intenta el remate. Se desparramó. Chocó. Britos. Con el golero de Almagro. Pudo haber sido el gol del equipo rojo, Edgardo. Exactamente. Lo está buscando universitario. Lo que tendría que buscar universitario es buscar la quinta falta. Para ahí ponerle un poquito más nervioso a Almagro. Porque va a quedar al borde. Recordamos que después de la quinta falta son penales largos libres. Son tiros libres. Penal largo. Penal de 10 metros, digamos. 10 metros. Tendría que buscar la quinta falta para acceder a eso universitario. Estamos a falta de 7.55 para finalizar el primer tiempo de partido. Con este resultado, Almagro se está metiendo por primera vez en su historia en la liguilla por la definición del título salteño. Estamos en vivo y en HD desde el polideportivo del gimnasio de Ferrocarril. Primero de diciembre de 1912. Con toda la cobertura de la liga salteña de fútbol sala por Canal 5. Avanza Almagro. Tendrá el remate. Gol. Gol. Del jugador Fabricio Añasco. Segundo gol en la cosecha individual y a falta de 7.50 para el final del primer tiempo. Almagro 2. Universitario 0, Edgardo. Y sí, lo que estoy diciendo es que está marcando mal en el fondo universitario. Una vez más le deja en el hueco. Queda prácticamente solo para recibir Fabricio Añasco. Y conviente su segundo gol en su cosecha personal. Almagro 2. Universitario 0. Hay que, tiene que cuidar universitario las marcas en el fondo. Dame las faltas, Edgardo. Mirá, ojí el tablero y me llamó poderosamente la atención. Cuatro faltas colectivas para el universitario y cuatro faltas colectivas para Almagro. A falta de 7.17, ¿no? O sea que perfectamente podríamos llegar a tener penales por ambas escuadras. Como se va presentando el partido, me parece que sí. Tenés razón, Pablo. A lo largo de la liguilla, los equipos, la prensa, todo el mundo se va a estar hidratando con Full Sport. Rehidrata tu pasión por el deporte y agua nativa. Branca va a estar premiando a el jugador de cada partido de la B. Branca 24 horas en la esquina de Paraguay. Y Asensio, cuando viene Fernández, intentaba el remate, era peligroso y salvó Soria. Y ahí hay una falta. Hay falta. Y tarjeta. Y tarjeta. Me parece que sí, Edgardo. Para Añasco, si no me equivoco. A ver. Ahí la gente podrá ver, los televidentes de Cablevisión Salto, podrán ver la repetición. Lo desparramaron a Britos. Amarilla para el número 11 de Almagro, Fabricio Añasco. El autor de los dos goles tiene Amarilla. Esto no es un dato menor. Se pone en una situación peligrosísima. El máximo artillero de este partido con dos goles. Amarilla para Añasco. Quinta falta colectiva para Almagro. El remate de Britos fue a cualquier lado. Pero Almagro ya se cargó de faltas. Está en quinta y no puede dar más faltas. Te decía que además Porco Negro va a estar premiando al jugador de la A. Premiado por la prensa. Tanto el Branca 24 horas y el jugador Porco Negro con los growlers de Porco Negro. El mejor lugar de la noche en Salteña. Qué lindo lugar, Porco Negro. ¿Has ido? Sí. Qué lindo, la verdad. Te invito. Muy lindo. Nos vamos con todos los muchachos del canal. Con Rastelino, con Yaques, con Catani, con el Pipo Salati. Muy buena cerveza, muy buena pizza también. Nos vamos todos y con Gastón Nogueira, sin lugar a dudas, a Porco Negro. Y además, Creditel elegirá al jugador, cuando hay falta, tiro libre indirecto, al jugador Creditel de cada partido. Lo elige la gente. Y al finalizar la liguilla o en la final, si hay final, entre el público que esté votando al jugador Creditel de cada partido, todos los copones se guardan. Y se sorteará una tarjeta por 5.000 pesos de Creditel, que además hoy ya está premiando, ya premió a Facundo Goñi de Nacional. Y un jugador de la U o un jugador de Almagro se llevará 500 pesos, Edgardo. Jugador de la U que tiene que estar más concentrado con la pelota. Ya están en algún momento, para así decir, rifándola. Tiene que jugarla más al pie. Y buscar la falta porque tiene quinta Almagro. Vos sabés que yo quiero hacer unos arreglos en casa y el efectivo no me da. Así que seguramente, si vos me acompañás, vamos a ir a Creditel. ¿Te parece? ¿Cómo no? Te acompaño, perfecto. Vamos a Creditel mañana a levantar todo el efectivo con esas líneas de crédito fantásticas. ¿Terminás de ampliar la cocina? Ahí lo tenés. Sí, ando corto. Avanza, avanza el jugador número 10, luego de haber cumplido con todas las empresas. Volvemos al Fútbol Sala, 5.54 para el final del primer tiempo. Avanza el equipo de Universitario Noble. Deposita la pelota. Campo Fértil tiene la posibilidad de gol. Increíble. Lo que se perdió el jugador número 5, Edgardo. Sí, se acaba de perder el número 7. Lo referimos... No, quise decir, o sea, Britos fue en definitiva quien terminó la jugada. Pero fue todo mérito del jugador número 5 del equipo rojo, Naguel de los Santos, que pegó la diagonal, avanzó, se abrió tierra, dijo, acá vengo yo. Era un todoterreno de los Santos, le dejó la pelota a Britos, pero Lucas Núñez es una muralla. Vendrá el córner para el equipo de Almagro, a la nada. Al banco de Universitario se equivoca el equipo almagrense. Ahora el arquero Soria intenta conectar el cabezazo que sacó de los Santos. Increíble, parecía que se perdía. Ya falta de 5.25 la historia, sigue igual. Ahora la pelota la tiene el equipo de Almagro, intenta conectar Salvabritos, Noble de los Santos. Finalmente, Roser Galeano le pega un balinazo, la envía a cualquier lado. Qué lindo partido, Edgardo, qué lindo partido que tenemos. La está buscando Naguel de los Santos Universitarios, segunda vez que avisa el 5 del rojo. Veremos cómo transcurren estos últimos 5 minutos. Finalmente, era peligrosísima Palermo Fernández, cuando los muchachos, ahí va Agustín. Realmente el notable laburo de Agustín y Jean Callazo, con todo lo que están haciendo aquí en el gimnasio. La seguridad, la amplificación de Daniel Benítez. Todo el mundo trabajando mancomunadamente para este espectáculo. Esta fiesta que seguirá por tres fines de semana, sábados y domingos, de los Santos. Otro gol de Almagro puede, no te diría cerrar, obviamente que no, pero complicar la historia. Avanza Almagro, Añasco, intentando la individual, cubre Soria, se le va Añasco, se da en la mano como debe ser. Cuenta los cuatro segundos, tres, ay, ay, ay. Casi, casi le cuentan los cuatro segundos, ahora tiene la pelota Laxague. Avanza Laxague, intenta el remate, nuevamente salva Lucas Núñez. Se le salió un zapato a Roger Galeano. Pero, tiempo para un comentario mientras se pone el zapato, Edgardo. La seguí buscando, Universitario, tiene que ser más concreto la definición. Ahí lo veíamos a Laxague, que intentaba, no, no con suerte. También lo estamos viendo que un Añasco, que viene buscando, y vuelvo a reiterar, hay problemas en la defensa Universitario, que como que lo marcan a distancia. Sí, Pablo. Los comentarios, notables los aportes. Me encanta tenerlo acá, Edgardo, la verdad, me encanta. Avanza el equipo de Universitario Laxague. Qué balinazo que sacó Laxague. Era un poquititín más, un metro y medio más a la derecha. Y realmente podía complicar la existencia de Lucas Núñez, que está teniendo una noche memorable. La actuación del golero, Almagrense, hospitalero. Rojiverde, como usted quiera decirle. Ahora Soria, arco de Universitario. Britos, mitad de cancha. Estoy con ustedes, Mid. Ingresó con el número tres, el Almagro, Luis Rodríguez. Luis Rodríguez. ¿Quién se retiró? Veremos quién se retiró. Luis Rodríguez. Está Palermo Fernández. Está Fabricio Añasco. Está Luis Rodríguez. Está Roger Galeano. Y en el arco está Lucas Núñez. Por el lado rojo lo tenemos a Britos. El número tres es Nicolás Noble. También lo tenemos a De Los Santos. Laxague. Laxague y Soria. Muy bien. Realmente el partido que estamos viviendo. Ahora Galeano, el capitán del equipo Almagrense. Conecta con el recién ingresado. Avanza la casaca número tres de Almagro. Finalmente la salva a Britos. Avanza a toda velocidad, Britos. Se la deja De Los Santos. Y el remate le sale mordido. Pero será reposición desde el córner. El recién ingresado en Almagro, dijimos que es el señor Luis Rodríguez. Cuando se están anudando los cordones. Tiempo para usted. Edgardo, ¿cómo se imagina estos últimos tres minutos? En estos últimos minutos ha sido universitario. La está buscando universitario. Como que Almagro intabló el 2 a 0. Veremos cómo se resuelven estos últimos tres minutos y medio. Lo agarró desguarnecida a la defensa roja. Vendrá el remate. Salvó Soria. Notable. Se viste de héroe el purrete. El juvenil de solo 17, 18 años. Ayrton Soria. Estuvo en la radio, ¿no? Exactamente. Ayrton Soria estuvo en el día de ayer en el programa de Fútbol Soria. Y tiene 17 años para cumplir 18. 17 años. El joven golero Ayrton Soria. Que paradójicamente inició en el fútbol sala en el equipo de Almagro. Hoy enfrenta a su ex equipo. Avanza. Avanza universitario de los Santos. Podrá conectar. Intentó el remate. Y Luka Noñez salvó. Y ahora se detiene el juego. Está sentido Roger Galeano. Se está reincorporando. Cuando está húmedo el piso. Está húmedo el piso. Soria está pidiendo, creo que sé que... Está pidiendo... Igual han reanudado el juego. Ahora sí. Ahora sí. Un ladito Soria, un joven golero. Pero cómo ordena, cómo intenta ordenar la defensa. Lo vemos hablando constantemente a sus jugadores. Muy buena presencia del golero. No solo atajando, sino ordenando al equipo. Ahí vemos a Agustín por la Liga Salteña de Fútbol Sala. Con toda la indumentaria de Porco Negro. El mejor boliche, pub, cervecería. Todo de salto. Galeano. Palermo Fernández. Intenta conectar. Se equivocó. Le dejó la pelota noble. Que le pega para arriba. Y será reposición del equipo. De Almagro. A falta de 3-0-4 para el final del primer tiempo. Está ganando Almagro por dos tantos contra cero. Cinco faltas para el equipo almagrense. Cuatro para los rojos de la calle Brasil. Viene la reposición. Añasco. Avanza Fernández. Se la dejó Añasco. Finalmente la salvó Britos. Avanza Britos contra el mundo. Realmente notable la entrega de eso. Britos. Le dejó el remate. Ahora salva el equipo de Almagro. Ahora avanza Almagro. Qué partido divino. Emocionante. Le quedó. Gol. Gol. Del equipo de Almagro. A falta de 2-46. Gustavo Palermo Fernández. Dice gol. Y anota el 3-0, Edgardo. Exactamente. 3-0 que lo estabas diciendo hace un rato, Pablo. Que de venir el 3-0 se le va a complicar y mucho a un universitario. Un universitario que hace casi 4 minutos que tiene a Almagro con quinta falta. Y no busca la falta que es un método aliciente. Un buen método para llegar al penal largo. Para tener otra intentona de abrir el marcador. Creo que se viene otra vez Guillermo Sánchez. Habilidoso el pibe Sánchez. Si bien es un jugador ágil, te diría, veloz por su contextura física de lo más rápido que tiene la U. Realmente un buen player. Pero Palermo Fernández no perdonó. Anotó el 3-0. Y como tú lo decías, universitario tiene la carta, el comodín de ganar. Con la sexta falta al penal. Vendrá el remate. Le salió levemente cerca del arco que defiende Lucas Núñez. Y ahora nuevamente será reposición desde el arco 2-19, Edgardo. Se termina el primer tiempo. 2-19 está a punto de entrar el número 11, Guillermo Sánchez. Que le complicó y mucho la defensa de Almagro. Y así se retira con el número 10, Facundo Laxague, que ya tiene amarilla en universitario. A descansar Facundo Laxague. Y a correr el ágil y veloz Guillermo Sánchez. Hay un desparramo que cobraron indirecto. Tercer indirecto en el partido. Quedó sentido. No logro ver desde aquí. Roger, no, Añasco. Añasco. Ya se reincorporó. Vamos a pasar raya. Estando por el 5 y con la cobertura fotográfica de Franco presentado. Repuso rápido. Universitario. Y ahora sí falta. Ahora sí falta, Edgardo. Ahora sí falta. Lo desparramaron las ayes. Estoy a punto de decirte, Pablo, va a entrar Fernández y va a lograr la falta. Entró el jugador Guillermo Sánchez. Sánchez, perdón. Sánchez. Y logró la falta realmente notable. El jugador Guillermo Sánchez gana la falta y será penal largo desde los 10 metros que rematará de Los Santos. Agazapado Lucas Núñez. ¿Será Núñez o será de Los Santos? Vendrá el remate. Avanza. Pinal. Salvó Núñez. Dos veces salvó Núñez. Se viste de héroe. Quedó sentido Lucas Núñez. Creo que le pegaron en la zona donde más le duele a los caballeros aparentemente. A ver, pasemos raya. Remate desde Los Santos. Divino remate. Salva a Lucas Núñez. Entra en Sobritos. Intenta conectar y vuelve a salvar Lucas Núñez. Y ahí se produce la lesión, te diría, o dolor del jugador Lucas Núñez. Pero bien ambos, Edgardo. Bien pateado, bien atajado. Tercer mano a mano que ataja a Lucas Núñez. Primero fue con Sánchez. En la segunda ocasión, en este momento, con Britos. Ya tuvo dos ocasiones. Tercer mano a mano que ataja a Lucas Núñez. Y diríamos que le está salvando por el momento el partido porque son manos a mano. Ahí, a metro. A menos de un metro que va salvando el golero que ayer lo vimos que quedó sentido. Quedó sentido el golero Lucas Núñez. Vamos a ver si continúa. Aparentemente sí. Está volviendo Núñez. 1'50 falta, Pablo. 1'50. Ahora lateral. Que marca el árbitro David Argaín. Vendrá a la reposición. Avanza Fernández. Britos le dice, por acá no, por acá no pasase. Se la dejó y gol. 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 Del equipo de Almagro. A falta de 1'40 para el final del primer retiempo. Otro gol de Gustavo Palermo Fernández. Y ahora la historia está. Almagro. 4' universitario. 0' estimado Edgardo. Acaba apuntar el cuarto gol. A falta de 1'30. Más se complica todavía por el universitario. Queda todo un segundo tiempo para jugar. Segunda cosecha de Gustavo Fernández. Que se acaba de retirar y creció. Con el número 5, Nicolás Fleita en Almagro. Muy bien. Los comentarios, los aportes de Edgardo Eversmith. Estamos en vivo con toda la Liga Salteña de Fútbol Sala. La definición del playoff para saber el próximo liguillero. El cuarto cupo liguillero. Esta especie de repechaje que disputan el cuarto y el quinto. ¿Cuándo podrá ser gol? Esta vez sí salvo Soria. Notable cómo corta el cable rojo el golero Soria. Universitario por la recuperación. 1'04. Sánchez. Mitad de campo. Lo tiene a Britos. Pero no. Elija de los Santos. Britos. Britos. Intenta conectar. Se equivocó. Britos contra el Mundo. Britos está solo. 3 de Almagro contra Britos. Ahora Gustavo Fernández. Baja los decibeles del partido. 45 segundos. Se va a terminar el primer tiempo. Otro posible. Gol, gol, gol. Gol. Gol del equipo de Almagro. A falta de 39 segundos. 7 décimas. Roger Galeano. Quinto gol de Almagro y primero de Galeano. La historia está Edgardo Almagro. 5 universitarios. 0. Quinto gol de Roger Galeano. Su capitán de Almagro. Que prácticamente sentencia. Queda todo un segundo tiempo por jugar. Ya lo hemos visto en el campeonato. Ha habido partidos que ha habido ganando 7 a 1. Bueno, recuerdo aquel partido con Ferro que iba perdiendo por 6. Antes terminó. Se equivocó la defensa de Almagro. No se entendió Lucas Núñez con el defensa. Le está diciendo, no me miraste. No me miraste Bartolo. No se entendieron. Sánchez intentó aprovechar. No lograron conectar. Y finalmente ahora será reposición. Lucas Núñez conecta con Palermo Fernández. Y ahora hay un desparramo entre De Los Santos y Fernández. Mano del jugador de Almagro. Falta el penal. Este penal es trascendental. Y allí va Ayrton Soria. Agarró el balón y dijo voy yo. Dijo Soria. Déjenmelo a mí. Queda Wilson López hablando con la defensa roja. Este penal puede marcar, ponerse 5 a 1. Duelo de golegros. Ayrton Soria por el lado rojo. Lucas Núñez por el equipo de Almagro. Vendrá el remate penal de 10 metros. Avanza Soria. Agazapado. Núñez remató. Atajó. Atajó Lucas Núñez y sacó rápido. Salvó Noble. Increíble. Impresionante. Descollante. Lucas Núñez se viste de héroe, Edgardo. Impresionante la actuación de Lucas Núñez. Ya te digo. Tres mano a mano y dos penales largos ya atajados. Ahí lo vemos una vez más en la actuación. Es una lástima que hoy la prensa no elige al jugador de partido. ¿Cuándo terminó? Terminó el primer tiempo. Terminó el primer tiempo. Breve comentario y nos vamos a la tanda de Canal 5. Terminó 5 a 0. Está ganando el equipo. Vamos a la tanda ahora. Tanda y ya volvemos. Estamos al aire de nuevo por Canal 5 de Cablevisión. Salto tiempo para conceptos, comentarios, aportes. Edgardo, ¿cómo lo viste? Lo vi, como dije, cuando finalizó el primer tiempo. Un Almagro que manejó mejor el balón. Definió mejor, tuvo mejor definición. Ante un universitario que tiene serios problemas en el fondo. Allí vimos los dos primeros goles de Fabricio Añasco, que prácticamente recibió solo. La marca llegó tarde y allí convirtió en los dos primeros goles. Luego vinieron dos goles más en la cosecha personal de Gustavo Fernández. Y cerrando el quinto gol, cantando lotería. El número 7, Roger Gañano, capitán de Almagro. Veremos qué sucede, cómo viene desde el vestuario, desde el Bamo, el rojo de la calle Brasil Universitario para estos segundos. 20 minutos para este segundo tiempo que tiene que trabajar y mucho para quedarse en la liguilla. Todo pronto para el comienzo del segundo tiempo de partido. Está Fernández para hacer el toque inicial. Todo pronto movió Almagro, Galeano. Pelota en campo de Almagro, será reposición. Recordemos que está ganando el equipo de Almagro por cinco tantos contra cero. Dos goles de Gustavo Palermo Fernández. Dos goles del jugador Añasco y un gol del experimentado Roger Galeano. Estamos con toda la cobertura de Canal 5 de Cablevisión Salto con el Pipo Salati a nivel de campo, que ahí va pasando. Saludamos al señor Pipo. También con las cámaras de Gastón Nogueira y Carlos Rastellino en el control central de emisión. Diego Catán y la producción general de Jorge Omar Yakes Borba. Será reposición. El jugador de la U pensó que era lateral de ellos, pero no. Ahora sí, repone Palermo Fernández. Gustavo Fernández, alias Palermo. Galeano, jugador número cinco de Almagro, que avanza el cinco de Almagro, Edgardo. El número cinco de Almagro se lo referimos a Nicolás Fleita. Nicolás Fleita, casaca número cinco en la espalda. Lucas Núñez conecta. Mitad de cancha. Intenta controlar. Fleita se le va ahora a Laxague. Repondrá desde el lateral. Repone. Conecta con De Los Santos. Ahora el esférico está en la mitad de cancha. Laxague intenta controlar. Puede, avanza, se la deja a De Los Santos. Peligro, remata. Gol. Gol. Del equipo rojo de la calle Brasil, del más ganador del fútbol sala, Nahuel de Los Santos. A un minuto de comenzado el segundo tiempo empieza a descontar. Ahora la historia está cinco a uno, Edgardo. Ya había avisado en tres ocasiones de bien ingresó en el primer tiempo. Nahuel de Los Santos, con el cinco en la espalda, muy movilizo. Quiere, quiere la pelota y quiere llevarla al fondo en la red. Y ya lo hizo. Cinco para Almagro, uno para Universitario. A falta de un montón, Pablo. Esto puede ser un mero descuento o puede ser el principio de la recuperación roja. Aparecerá el fútbol sala de Universitario. Falta. Finalmente y amarilla. Amarilla, Edgardo, para el jugador número tres, Nicolás Noble, que literalmente lo taló al jugador almagrense. Sí, por detrás con la pierna, con el taco derecho, derriba al jugador de Almagro. Primera falta del segundo tiempo, primera falta para el club rojo de Universitario. Vendrá el tiro libre. Ya está la defensa de Los Santos y la exague. Dos jugadores en la defensa roja. Fernández conecta con Fleitas. Pegan la barrera. Fernández cubre la pelota. La marca es desde Los Santos. Fleitas le pega para arriba. Como viene, se la dejan a Fernández que intenta el remate. No le sale. Será reposición desde el arco. Envía Soria de Los Santos. Cabecea, se la deja Sánchez. Peligro de remate. ¡Ay, Edgardo! ¡Qué remate! Potente el balinazo de Sánchez. Ojo, ojo, le decía Lucas a su defensa. Ojo porque lo dejaron venir solo. Recibió. Allí sacó el disparo que rozó el travesaño del arco de Almagro. Ahora Galeano. Galeano jugando con su compañero. Se equivoca nuevamente la pelota. Es de los rojos. Te diría que la posesión de pelota en estos momentos es más roja que rojiverde. Más de universitario que de Almagro. Se la quitan y juegan. Intenta Galeano. Galeano. La perdieron finalmente. Fernández le pega a cualquier lado. Despeja. Y se saca el peligro de encima. Sánchez rebota en el jugador Roger Galeano. Y será córner que hará efectivo Laxague. Laxague ya juega con Sánchez. No, se la deja Soria. Cuatro segundos. Soria, Noble. Avanza Noble. Intenta el remate. No le sale. Vemos vestigios de peligro rojo. Vemos vestigios de un universitario que quiere recuperarse. No vemos el mismo Almagro del primer tiempo, estimado Edgardo. Sí, un Almagro que reiteramos. Comenzó el segundo tiempo ganando por cinco tantos. Más que dado. Pero ojo, que en el fútbol y salón cinco goles no es ventaja para todo un tiempo. Y en este caso ya no son cinco. Ahora son cuatro. Avanza Noble. Se equivoca. Si conectaba con De Los Santos, era peligrosísimo. Finalmente le queda Almagro. Se equivocan. Sale Soria. Salva. En estos momentos el jugador Noble se está atando los cordones de su esférico. Nicolás Noble, que tiene tarjeta amarilla. Vamos a repasar. Tenés quien ya tiene cartón o tarjeta amarilla cuando le quedaba la pelota a De Los Santos. No sé qué quiso hacer, pero si le pegaba un taquito la mandaba a guardar. Ahora De Los Santos. Gol, 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 gol del jugador número cinco del equipo de Universitario. Segundo gol. Segunda cosecha colectiva de Nahuel de Los Santos. Ya falta de seis cincuenta y siete. Hay tiempo pedido por el equipo de Almagro que debe rearmar porque ahora están cinco a dos, Edgardo. Bueno, en lo que decíamos, cinco goles cuando comenzó el segundo tiempo no es ventaja. Cuando transcurren tres minutos, sí, tres minutos, tres segundos de este segundo tiempo, en tres minutos Universitario ya hizo dos goles. Lo hizo el número cinco, el Abuel de Los Santos. Un Abuel de Los Santos que vemos que es muy bobo de eso. Lo venía diciendo, un Abuel de Los Santos que cuando ingresó en el primer tiempo avisó en varias ocasiones. Ayer recordamos aquel tiro que se le atapó Núñez y quedó el mano a mano de Combrito. Y ahora que lo vea un Núñez, a un de Los Santos que quiere, quiere y quiere red. Realmente notable los conceptos del señor Edgardo Eversmith. Pasó el tiempo, ya ha quemado Cristian González un minuto de tiempo que lo usó para reorganizar. Porque realmente Universitario en tres minutos hizo más que lo que hizo en los 20 del primer tiempo. Universitario que con un de Los Santos que está mostrando su descoyante y notable nivel, está mostrando todo lo que no mostró en el primer tiempo. Se despertó la furia roja. ¿Es simplemente dos goles de descuento o es el principio del fin para el magro? ¿Apareció la furia roja o fueron dos destellos? ¿Cuántos? ¡Ay! ¡Lo que salvó! ¡Ay! ¡Lo que salvó la Xague! ¡Pide en mano! ¡Pide en mano! Pero me queda la duda si fue mano. No sé si tenemos el replay. Vos estás... Me dice que ahí viene. La gente podrá apreciar, Edgardo, decime qué es lo que vos ves en el replay. Le pega la espalda. Para mí le pega la espalda casi en el hombro a la Xague. Notable la producción de Canal 5 y Cablevisión Salto en vivo y en HD. El replay nos permitía apreciar en primera instancia y ahí tenés en otra toma realmente notable, notable. Las dos tomas, las cámaras de Carlos Rastelino y de Gastón Noveira y la otra toma, la del Pipo Salati. Estamos en todos los ángulos, no se nos escapa nada. Palermo Fernández, mitad de cancha. Casi se la quitaba de Los Santos. 5 a 2. Empezó a descontar Universitario. Y lo que pintaba para Paliza, ahora te diría que se está empezando a poner emocionante. Porque realmente... A mí me gustan los partidos de gol a gol, de empate o de un gol de diferencia. Las goleadas como que a todo el mundo le aburren, te diría. Menos al equipo que gana, que obviamente la goza. Galeano hace un sombrero, un lujo. Avanza Galeano. Ahora qué reclaman? Falta Edgardo. No, que aqueja un golpe que dole el piso al jugador número 11, Guillermo Sánchez de Universitario. Aqueja un golpe en la nuca, si no me equivoco. Mirá la tribuna. Mirá la tribuna, Edgardo. Si bien el sector norte no está repleto, está en un nivel mucho más alto de lo que obviamente es la temporada regular de campeonato. Pero, te diría que a primera hora capaz un poco más de público. Pero esto promete y mucho, promete un campeonato. Avanza Sánchez, gol, 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 del pequeñín, del habilidoso, del estrepitante, del veloz, del furioso Guillermo Sánchez. Que anota a falta de 15.50 para el final del partido del tercero. Y ahora están 5 a 3, Edgardo. 5 a 3. Lo dije cuando terminó el primer tiempo. Presenciamos varios partidos durante todo el campeonato que se iban a los vestuarios ganando por 5 o 6 goles y terminaban complicándose la vida. Como que entran en el segundo tiempo descansando. Pero el que no entró descansado fue Universitario y entró con todo. Evidentemente al equipo rojo le pegaron un reto, le dijeron muchachos, no vamos a tirar todo un año en un partido. Y podrá caer Universitario, pero te digo que va a caer dignamente. No va a ser una goleada, un 7 a 0, un 8 a 0, un 5 a 0 como en definitiva terminó el primer tiempo. Almagro quiere recuperarse y con entrega y furia Sánchez se tiraba a barrer, no llegaba. Y finalmente Soria le dice, no más, acá no me hacen más goles, dice Soria. El que casi convierte el sexto gol fue el número 3, Luis Rodríguez que acababa de ingresar. Ahora queda desparramado. ¿Es Sánchez de vuelta? No, Sánchez está acá. Nicolás Noble aqueja un golpe, no vi con quién chocó. Pero evidentemente está muy sentido, se va a levantar, se reincorpora. Ahí tenés el replay, choca con un codazo de Palermo Fernández. Involuntario seguramente. Sí, fueron los dos arriba a buscar el balón. Pero codazo al fin, notable. Todas las tomas y todos los replays. Con toda la cobertura del 5, avanza Ñasco. Rodríguez, intenta conectar, sale la defensa. La pierde Fernández. Hay un forcejeo, Fernández contra Noble. Noble, Fernández, la exague. Ahora De Los Santos, mitad de cancha. De Los Santos se equivoca. Roger Galeano sale con peligro de gol. Peligro de gol. Conecta y finalmente gol. Gol del equipo de Almagro. A falta de 14.52 para el final del partido. Roger Galeano anota su segundo gol. Y el sexto para su equipo, Almagro 6, universitario 3, Edgardo. Queda mucho por recorrer. Como tú dices, queda mucha tela por cortar. Hace el sexto ahora Almagro. Pero universitario tiene ganas. Quiere quedarse en los play-offs. Quiere quedarse en la liguilla. Veremos cómo resuelve estos 14 minutos que retan por jugar. Avanza el equipo de Almagro. La pelota termina viniendo para aquí. Y ya Gian y Agustín proceden con la reposición. Hay un jugador de Almagro que se va a desparramar en cualquier momento. El 3 tiene los cordones desatados. Avanza Sánchez. Guillermo Sánchez se equivoca. Pega en un pie de un defensor almagrense. Ahí va De Los Santos a decirle que tiene los cordones. Sí, le van a avisar. Ahora sí le dicen atate los cordones, pibe. Realmente Almagro, si se mete en la liguilla, es la primera liguilla en la A de Almagro. Por otro lado, universitario, si no entra la liguilla, si bien son caras prácticamente casi todas nuevas, la institución roja es la primera liguilla, no te sé decir, pero estoy seguro que en los últimos 10 años, universitario ha estado en todas las liguillas del fútbol sala, Edgardo. Acaba de ingresar con el número 15 el universitario John Castillo. John Castillo a la cancha, casaca número 15. Y ahora hay indirecto, jugada peligrosa. John Castillo entonces buscará, digamos, mover las piezas. El banco que dirige técnicamente el señor Wilson López. Se retiró con el número 5 la huelga de Los Santos, el hombre que convirtió los dos goles para universitario. Seguramente a oxigenar, a reponer energías para en breves minutos, en cuestión de 3 minutos ya estaría recuperado porque es una de las piezas fundamentales. El remate. ¡Ay! Lo que salvó Lucas Núñez. Estaba Brito intentando buscar el rebote. Y ahora será tiro lateral o córner, me queda la duda. Córner, córner rojo. Ahora pegan la cabeza del jugador almagrense. Almagro estrenando indumentaria. Se viene cambio, entró a la cancha el 9. El número 9, Matías Ortiz, se retiró con el número 11, Fabricio Añasco. Fabricio Añasco se retiró a la cancha. Ortiz mueve en las piezas. González por el equipo de Almagro. Por el otro lado, Wilson López. Te diría entonces que universitario con 12 títulos salteños en materia salonista. Obviamente, siempre el fútbol le sale a Enzo Aver por primera vez en, estoy seguro que 10 años. Y además el actual subcampeón perdió la final la U el año pasado con Chaná. Empataron 6 a 6. En los 40 fueron a largue. Y en el alargue Chaná le ganó 11 a 6 al equipo rojo. Avanza, Britos. Hay falta. Creo que hay falta. Sí, falta, ¿no, Tecardo? Sí, primera falta para el equipo de Almagro colectiva que la acaba de convertir en número 7, su capitán, Roger Galeano. Roger Galeano comete falta. Están 1 a 1 en faltas. 6 goles para el equipo de Almagro. 3 para el equipo de universitario. 13-36 para el final del partido. Si llegan a empatar, habrá larga y posteriormente penales. Vendrá el remate. Peligroso remate de Sánchez. Lucas Núñez la miraba, le hacía la bicheta. Repone Lucas Núñez. Se equivoca. Captura Sánchez. Intenta agarrarlo adelantado al golero Núñez. Pero no le sale el remate. Nuevamente repone Núñez. Y otra vez la salva Sánchez que avanza como un misil. Le intentaba dar el pase. Ya la cantidad de goles que universitario ha hecho eso. Con Sánchez desbordando como el cometa Halley. Atravesando ferrocarril. Y britos como el otro cometa. Pero por el medio de la cancha buscando conectar el pase. Es innumerable la cantidad de goles que ha hecho universitario así. Y evidentemente quieren repetir la fórmula. Avanza Brito. Lo agarran de la camiseta. Podría hacer falta, pero no. Sánchez. Noble, britos. Ahí se cae. Ahora Galeano. Es un pas y pasa. Y te diría que desprolijo para ambos lados, ¿no? No me gusta de rato. Desprolijo para ambos lados. Tienen que cuidar más la pelota. Jugarla más por debajo. Y no intentar lo que ha hecho universitario. Tienen que tratar de sorprender desde la mitad de la cancha. No. Tienen que llegar tocando, triangulando. Buscando el hueco. Que es la forma de convertir el cuarto volo universitario. No puedo estar en todos los ángulos de la cancha. Sí están las cámaras de Jorge Yaquez. Y sí está la cámara fotográfica de Franco presentado. Vos que andás por el otro lado. ¿Cómo vivís el partido? ¿Cómo se vive? Veo atención y tensión. Está bastante picado. El partido anterior estuvo re picado también. Y bueno, va a ser un final bastante estremecedor. Sin duda. Sí, sin duda. ¿Estás pasando bien? Es espectacular. Me encanta esto. Me encanta. Bienvenido a la fiesta. El mejor fotógrafo. Franco presentado. Fotografía con toda la cobertura. Avanza la U. Intentaban conectar ahora a Galeano. Salvo a Britos. ¿Será lateral? ¡Ay! Vos sabés que a veces me extraña. ¿Con qué necesidad esas barredoras? Que no iba a salvar la pelota. Y lo que más podía pasar era que el jugador se termine lesionando contra el avallo, contra el cartel. Avanza a Britos. Lo desparramaron a De Los Santos. Se cayó otro jugador de Almagro. ¡Ay! Lo volvieron a desparramar a Britos. Y ahora sí es falta. Ah, es falta. Acá, en Canal 5, en Cablevisión Salto, en el otro, en la cancha de la U. Re falta, te diría, Edgardo. Exactamente. Cada costar que se retiró Noble y ingresó con el número 5 nuevamente en la Vuelta de Los Santos. Que ahí lo vemos que está tomando carrera para este tiro libre. Que veremos cómo lo desarrollan, cómo juegan, qué es lo que van a hacer. No puedes aprovechar ninguna oportunidad en el escenario. Vendrá el remate. Pegó en la barrera. Britos la perdió. Avanza Ortiz como un misil. Pero qué descollante. Y la pelota vino para acá abajo. Qué notable la intervención del golero Ayrton Soria. Ya repusieron. Avanza Galeano. Ahora sí es emocionante el partido. Palermo Fernández Soria salió a cortar córner. Notable el juvenil, el purrete Soria enviando la pelota al córner. Lo tenemos por aquí a Nicolás Callazo. Callazo, arrimate un poquitito. Felicitaciones, Nico, a vos. Cuando hay gol. Cuando hay gol. Ya estamos con Nicolás Callazo. Hay gol, 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 gol. Gol de Gustavo Fernández. Y ahora la historia. Se pone 7 a 3, Edgardo. Tercer gol de la cosecha colectiva para Fernández. 7 a 3. Se le pone más difícil el universitario. Un universitario que arrancó muy bien el segundo tiempo. Y ahí tenemos a un Almagro. ¡Ay, lo querró Ortiz! Que se despertó. Para que te traje. Nico, ahora sí. Felicitaciones por la fiesta futsalera. Y bienvenido a la pantalla del 5. Muchas gracias, Pablo. Gracias a Jorge Yaques y a toda la gente que está trabajando por el canal. La verdad, un laburo enorme que están haciendo en la temporada. Y que lo van a culminar ahora con la fiesta de la Ligilla. Que se viene con todo. ¿Colmó las expectativas esta fiesta? Sí, ampliamente. La gente respondió de muy buena manera. Los cuadros también. Pese a algunas cosas que, claro, están para corregir. Pero creo que está muy bien lo que van a hacer. Muy bien. Felicitaciones, Nico. Gracias. Nicolás Callazo, jefe de prensa de la Liga Salteña de Fútbol Sala. Y organizador de toda esta fiesta realmente. Junto a su presidente, Cristian Pereira. Dos cracks cuando salva a Soria. Y ahora la pelota es toda roja. Nicolás nos estará confirmando dentro de un rato. El jugador Creditel. Ya está. Ya sabemos. Ya lo tenemos. Ya botó la gente. No lo vamos a decir todavía. ¿Te parece? Exacto. ¿Vos te guardás el secreto, Edgardo? Exacto. Edgardo, ni yo lo sé. No quiero saber si es rojo o si es de Almagro. No quiero saber si es rojiverde o es solo rojo. Están pitando los jueces. Tiempo. Tiempo pedido por el equipo de universitario. No sé si tenemos tiempo para una tanda, ya que me confirmará. O tiempo para un... Seguimos. Tiempo para el comentario de Edgardo Eversmith. Y bueno, Almagro como universitario entró a jugar todo. Porque este partido es todo o nada. Allí vemos al técnico de Almagro conversando con los jugadores. Con un Almagro que pisó la cancha de juego en el segundo tiempo con cinco goles de ventaja. Después lo acortó universitario. Ahora son cuatro los goles que lo diferencia Almagro de universitario. Veremos cómo resuelven estos diez minutos. Diez y cincuenta y seis. Diez y cincuenta y seis. Notable con el banco de Almagro. La cámara del Pipo Salati. Del otro lado las cámaras de Gastón Nogueira y Carlos Rastelino. Con el banco rojo que está marcando el árbitro de Los Santos. Se están hidratando los jugadores de Almagro. Se demoraron en el tiempo para hidratarse. Con Agua Nativa. Agua Nativa. Y en la liguilla Full Sport rehidrata tu pasión por el deporte. Avanza el equipo de Almagro. Intentó conectar. Conectó no más. Avanza Galeano. Roger Galeano. Intenta la diagonal. La marca de Britos. Intentó el remate. Cerca. Cerca. Pero no hay medio gol. No hay casi gol. Pudo haber sido Descartes. Acaba de ingresar con el número diez en universitario. El número diez Facundo Laksage que ya tiene amarilla, ¿no? Sí. El regreso de Facundo Laksage. Uno de los grandes baluartes de este equipo rojo que a falta de diez minutos treinta segundos se está quedando cuando queda sentido Noble. No sé si fue falta. Me parece que fue un choque sin querer, te diría. Pero ya te diría que está. Ahí vamos a ver el replay. Podés ver cómo Noble es Fernández el que le pega el codazo. El otro codazo también fue Fernández. Y si mal no recuerdo, también fue contra Noble o contra Sánchez hoy. La cosa es que el codo de Fernández está filoso, pero involuntario, te diría. Aunque no deja de ser doloroso por involuntario. Suelta neutral. Suelta neutral. Captura Núñez. Repuso el golero Núñez. Y a la cancha, al fútbol sala. Soria. Intenta capturar Galeano. Ortiz, Roger Galeano. Deposita la pelota en los pies de su compañero. Que saca número tres en la espalda. Tú me confirmarás quién es el número tres del equipo de Almagro. El número tres de Almagro, Luis Rodríguez. Luis Rodríguez cuando laxague y Fernández que... Ah, guarda acá. Fernández está jugando con algodón puesto en la nariz. Evidentemente habrá reportado un sangrado o algo por el estilo. Sánchez. Mitad de campo. Estamos con toda la liga salteña de fútbol sala. Con el playoff. Desde el gimnasio de Ferrocarril. Sánchez intentando el remate. Ortiz. Sánchez contra el mundo. Laxague y Sánchez se mezclaron entre ellos. Y el remate que pega en un jugador de Almagro será córner. Y finalmente reposición para el equipo rojo. Que después de muchos años con este resultado. Se está quedando afuera de la definición de la liga. Y el remate potente de Soria que buscaba su gol. Me queda la duda. ¿La envió al córner Núñez? Sí, córner. Córner, Edgardo. Exactamente. Córner viene buscando, viene apretando. Y allí... Ay, casi gol de vuelta. Exactamente. Otra vez córner. Sánchez. Repone. Pega en el estómago del jugador. Ortiz. Avanza Ortiz. Se equivoca. Sánchez. Universitario intentando mostrar vestigios de buen fútbol. Pero por momentos con equivocaciones. Fernández. Tranca. Fernández con Noble. Otra vez lo desparramaron a Noble. Pobre Noble. ¿Cómo le han pegado esta noche? Jugada peligrosa. Quinta falta técnica en lo que va al partido. Cabe destacar, Edgardo, que las faltas técnicas o peligrosas o indirectas no cuentan como falta colectiva para la penalización. ¡Ay! El remate que sacó Ortiz y la atajada que sacó Hilton Soria. ¡Qué notable! ¡Qué fantástico! Pero Soria queda reclamando a la defensa. ¡Se durmió la defensa roja, Edgardo! Ya que hablaba de falta, recordemos que tiene dos faltas colectivas. El magro, una falta colectiva universitario a falta de nueve minutos. A falta de nueve minutos. ¡Sánchez! ¡Avanza el magro! Ahora Ortiz. Mitad de cancha. Galeano. Ortiz. Hizo la individual y gol. ¡Gol! Del equipo de Almagro. Con la casaca. Número nueve en su espalda. Matías Ortiz. A falta de ocho cincuenta. Empieza a darle color de sentencia. La firma y tiene nombre. Matías Ortiz. Almagro ocho. Universitario tres. A falta de ocho convierte el octavo gol al magro. El número nueve, Matías Ortiz, que está prácticamente sentenciando a Universitario. Falta mucho, pero es muy costoso el costarriba para Universitario. ¡Ay! No le quedó a Britos de primera. Si Britos le pegaba de una, le dio tiempo al golero Núñez para que saliera, para que ahogara su grito. Ahora el remate de Noble. Creo que Universitario está empezando a mover sus filas, a tirar todas las filas de la U para adelante. En cualquier momento se vendrá el arquero jugador. La última carta, el as bajo la manga que le puede quedar al técnico López para intentar empezar a descontar, Edgardo. Faltan ocho minutos, falta bastante. En diferencia de cinco goles, pero si Universitario cuida la pelota, la juega rastrera, la juega segura, puede descontar. Cuando hay gol, 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 gol del equipo de Almagro. Cazaca número siete en su espalda, el capitán Roger. El ejecutador Galeano anota el nueve y ahora el partido está nueve a tres, Edgardo. Tercera cosecha a lo personal del capitán de Almagro, Roger Galeano con el siete en la espalda. Pone el nueve, nueve a tres, seis goles de diferencia, ocho minutos por jugar. Lo vemos un Universitario que tiene que cuidar mejor la pelota, lo he dicho. Buscarla más, pero es difícil. Núñez conectaba y salvaba el pelotazo, salía con los puños en alto, Universitario por la recuperación. Tenemos a la casaca número dos de Universitario en cancha, creo que recién ingresado. El número dos, Facundo Macedo. Facundo Macedo recién ingresado al rectángulo de juego. Vendrá la reposición, va de vuelta, sacó mal, sacó mal Fernández. Decir que Almagro va ganando por tantos goles y no, estas faltas técnicas cuestan caro. Ahora sí, Britos, conecta con Soria. Avanza el equipo de Universitario por la recuperación. Laxague, mitad de cancha noble ante la marca de Ortiz. En Sobritos, el habilidor Sobritos se equivoca, se la deja servida a Galeano, pero ahora avanza Macedo, lo tal, ahí es falta. Falta peligrosísima que deberá aprovechar el equipo de Universitario, estimadísimo amigo Edgardo Eversmith. Tercera falta colectiva para Almagro, tiene que aprovecharla ya. De aquí tiene que salir el cuarto gol para el Universitario porque el reloj sigue corriendo, faltan siete minutos, está bien, falta mucho, pero son seis goles de diferencia. Esta jugada tiene que terminar la red para el Universitario para no hacerle tan costoso el descuento. Vendrá la ejecución, Laxague, agazapado Núñez, Laxague, pegó en el palo, pegó en el palo, Edgardo. No podés estar tan salado, no podés estar tan salado. Hoy no le salió nada a esta gente, pero a fuerza de garra y corazón siguen intentando. Almagro por ampliar, Soria intenta conectar y conectó nomás con Britos. Britos le deja el esférico a Laxague, Laxague, Macedo, ahora Laxague, buscará el remate a ver si le sale, pero corta y cable rojo la defensa almagrense que hoy son leones, son toros futsaleros, estimado Edgardo. Así como tiene que jugar Almagro, rotando, triangulando, buscando los huecos, porque el pegándolo desde lejos con un golero como Núñez es imposible que le haga un gol. Gol, avanza Britos, pudo nomás, Macedo, Britos, y ahora sí hay gol. Gol del equipo de Universitario. Gol que se va para la calle Brasil, 13-28 para la sede de los rojos de la calle Brasil. Nicolás Noble descuenta y a falta de 6'33 para el final del playoff. Gana Almagro 9-4, Edgardo. Estaba diciendo, es esa, tocar, triangular, buscar el hueco. Cuando piden falta. No, dicen que, dice de los Santos que no. Queda sentido el golero Lucas Núñez. De los Santos dice que es córner. Y ya vemos en el córner a Enzo Britos. Estamos en vivo con toda la Liga Salteña de Fútbol Sala. A través del 5 con una cobertura exclusiva. Estamos en HD a través del canal 120 de Cablevisión Salto. Con una producción del señor Jorge Omar, ya que es borba. El remate. Y nos buscó nomás. Nos buscó con toda la cobertura fotográfica de Franco. Que ha presentado fotografía y las cámaras de Canal 5 de los señores Carlos Rastelino, Gastón Nogueira y el Pipo Salati. Britos. Intentaba controlar, no podía. Va a empezar a quedar desguarnecida. La defensa roja porque el golero Soria tiene que empezar a salir. Para dar la ventaja de tener un jugador más en cancha, en cierta forma. Soria se equivoca, no logra conectar. Reposición desde el lateral. Medio cancha. Avanza el equipo de Almagro. No se la logra sacar. Britos que lo marca como un perro feroz. Avanza Palermo Fernández. Pega la media vuelta y finalmente hay falta. Sí, señor. Falta del jugador Laxague, Edgardo. Segunda falta colectiva para el equipo universitario. Un universitario que vuelvo a repetir. Tiene que manejar mejor la pelota. Tiene que triangular, jugar rastrero. Llevarla. Buscar, mover la defensa de Almagro. Como lo hizo en el cuarto y en el tercer gol. Vendrá el remate del tiro libre. Solo un jugador de la defensa que es Macedo. Viene el remate. Capturó Soria. Notable. El juvenil Soria le quedó, le quedó, le quedó. Era una inminente posibilidad de gol. Era una inminente posibilidad de gol para el jugador Macedo. Él mismo salió de la cancha. Fue a buscar la pelota. Trajo. Hace todo. Le falta ser equipier notable. El jugador rojo. Avanza Almagro. Añasco. Se la deja a Gustavo Fernández. Captura Soria. Avanza Soria. Quedó desguarrecida la defensa roja. Pero ahora vuelve Soria al arco. Avanza la exaga. Intenta conectar por poquito. No le quedó a Macedo. Pide en esférico. Ahí va el estimadísimo Gian Callasso. Ahora. ¿Quién es? Noble. Intenta el remate. Se equivoca. Y increíble como salvó Soria. Un partido de día de vuelta. Esto se puede volver. Gol de la U. O sentencia. Y liguilla para el equipo de Almagro. Edgardo. Avanza la exaga. Intenta el remate. Gol. Gol. Del equipo rojo que le da emoción. Le da emoción. La exaga conectó. Y Britos. Como siempre lo hace. Entró por el medio como un misil. Y la mandó a guardar. Nada que hacer para Lucas Núñez. Y a falta de 5-0-4. Almagro 9. Universitario 5. El gol de Britos. Que lo venía buscando hace rato. En el primer tiempo. Tuvo dos manos a mano. Dos manos a mano con Núñez. Lo buscó. Lo buscó. Y allí llegó. El quinto gol. Para Universitario. Falta de 5 minutos. Emoción absoluta. Soria. Te diría que por momentos fuera del arco. Obvio. Es legítimo. Lo que ustedes están viendo. En el fútbol sale. El golero. Bueno. En realidad. En todas las disciplinas. El golero puede salir. No se estila mucho en fútbol once. Sí se estila más en fútbol sala. El hábil. El popularmente quise decir llamado golero jugador. Que obviamente puede jugar libremente la cantidad de segundos que quiera. Del medio de la cancha para adelante. Del medio de la cancha para atrás. Puede jugar solo durante 4 segundos su posesión. Y tiene un toque por posesión de pelota. Por eso se estila. Por eso se estila pararlo del medio para adelante. Y dejar a un defensa como último hombre o mal llamado cierre. Roger Galeano pide distancia. Está contando de los santos. Controla Añasco. Deposita la pelota. Ahora controla Añasco. Se equivoca. La pelota ahora es roja. La pelota roja. Avanza la Xague. La Xague contra el mundo. Pegó en un defensa. Y será córner. Que ya viene Macedo a ejecutar. Estamos con toda la cobertura de la Liga Salteña de Fútbol Sala. En estos momentos de los santos solicita a Agustín Silveira. Que trabaja en este caso para la Liga Salteña de Fútbol Sala. Limpiado el piso. Que había quedado húmedo producto del desparrame de algún jugador. Y camiseta transpirada. Vendrá el remate. Saca un balinazo. Universitario no se puede equivocar. Tiene la defensa desguarnecida. Y se equivocó nomás decir que no le salió el tiro a Galeano, Edgardo. Tiene que cuidar pelota tras pelota. Cada jugada. Cada ataque. Tiene que cuidarlo. Y llevarlo a concretar. Llegar a concretar. Porque va pasando el reloj. Faltan cuatro minutos. Son cuatro los goles de diferencia. Y salió Zoria nomás. Se apuró y salió Zoria. Le metió un primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Avanza Macedo. Finalmente córner. O arco. No, arco. Reposición desde el arco para Lucas Núñez. Repuso Núñez. Le deposita el esférico, la pelota, el balón. La molten como vos le quieras llamar. La cosa es que estamos con la fiesta del fútbol sala. Desde el Polideportivo de Ferrocarril. En la esquina de Blanes y 19 de abril. Por ahí entras. Hoy. Por ahí podés entrar el sábado que viene. El domingo que viene. Se vienen las liguillas. En la liguilla de la B por el segundo ascenso. Estará Progreso, Bohanes, Salto Grande y Nacional. Que le ganó hoy a Indú en el electrizante partido. En la liguilla de la A por el título salteño. Ya te digo quién estará. Pensé que se venía el gol. Estará Chaná, el bicampeón que va por la triple corona. Estará Ferro, estará Tigre y quien gane el partido este. Que estamos mirando. Almagro, Universitario. Universitario, Almagro. Galeano. Avanza Roger Galeano. Intentó el remate. Levemente por arriba del horizontal que defiende el golero juvenil Ayrton Soria. Tiene que salir Universitario a buscar todo el partido. A todo o nada. Últimas tres vueltas de reloj. Cuatro goles abajo. Tiene que salir a buscarla toda para buscar un lugar en la liguilla. Por un lugar en la liguilla. Y a falta de 2.55. Lo que tiene que hacer Universitario es realmente un trabajo de hormiga. Es descontar cuatro veces y que no le conviertan. Almagro, por su parte, simplemente debe cuidar el resultado. No enloquecerse. La cosa es que estamos con la fiesta del fútbol sala. Ya sabemos quién es el jugador creditel que votó la gente. El jugador creditel del partido. Te voy a estar ya pidiendo el dato, Edgardo. Si te animás. Avanza Britos. Britos conectó. No pudo. Noble. Ahora avanza Almagro. Va veloz. Va veloz. Fleitas. Se escapó. Y finalmente... Pegó en el palo. Pensé que era el gol. Pensé que era el décimo. Sí, sentencia de muerte. ¿Eh? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora la U? ¿Y ahora Noble? ¿Qué se equivoca? Y el cansancio le pesa. Añasco. Galeano. Conecta Galeano. Le quedó servida. Y ahora podrá ser. No hay defensa. No hay arquero. No hay nada. Salvo a Soria. Tenés el jugador creditel del partido, Edgardo. ¿Quién es el jugador creditel de esta noche, de este partido? El jugador creditel del partido, de este partido, es el número 11. Pará. Pará. ¿Es de Almagro o es de la U? De la U. Mirá vos. Y es el 11. O sea, ¿qué es el señor? Guillermo Sánchez. Mirá vos. Sánchez se llevó 500 pesos. El pequeñín. El pequeñín Sánchez. Votó la gente. Soria. Un minuto 46. Almagro casi que está en la liguilla. Sería una catástrofe que metiera cuatro goles el equipo rojo en un minuto y medio. Almagro se está metiendo en una de sus mejores páginas de la historia salonista. Avanza Almagro por liquidarlo. Va Fernández. Perdió la pelota. Britos. Britos por la heroica. Avanza en su Britos. Britos le deja el esférico a Noble. Te diría que ya me da la sensación como que entregó el partido de la U. Ya atacan pero a desgano. Y Núñez sigue atajando. Una bestia a Lucas Núñez. Y realmente si hubiese hoy jugador elegido por la prensa yo lo elijo a Núñez. Segardo. Yo comparto totalmente contigo Pablo la actuación de Núñez. La estapada. Cuatro manos a manos. El quinto fue, perdón, cinco manos a manos en el partido. Y en momentos cruciales también lo reflejo. La presencia debajo de los tres palos de Almagro indiscutible. Cuando tenía la posibilidad de otro gol. Gustavo Fernández. Un minuto. Última vuelta de reloj. Exacto. Y con la copa Porco Negro. Con toda la liga salteña de fútbol. Sala vuelve a salvar. Lucas Núñez. Gigante. Heroico. Estamos hidratándonos con Full Sport y con agua nativa. Con la cobertura fotográfica de Franco presentado. Con Cablevisión Salto y Canal 5. Con toda la cobertura. Y también por supuesto con los premios que habrá en la liguilla de Branca. 24 horas. Y de Porco Negro. Pero y realmente digno de apreciar toda la estética de macro impresos empresariales. Vendrá el remate. Intentará otro gol noble. Universitario sigue dando batalla. Almagro está a 25 segundos de meterse por primera vez en la liguilla del fútbol. Sala de la A. Ya tenemos al jugador. Al jugador creditel del partido que es el señor Guillermo Sánchez. Lo votó la gente. Ni Edgardo, ni yo, ni la liga, ni nadie. No, el público lo votó. Y ahora, ¿qué pasó? Dan por finalizado el encuentro. ¿Entregaron el partido? Entrego el partido. Terminó el partido. Terminó el partido. Final. Final de partido. Era indescontable. Siete segundos. Ahora va a sonar la chicharra en breve. Y se mete. Se mete en la liguilla. ¿Tenemos tanda o tenemos nota? Vamos a tanda. Vamos a la tanda. Y ya venimos con el jugador credit. Vamos con la nota. Bueno, Edgardo, breve comentario. Y lo vamos a traer a Sánchez para la nota. Comentario del partido. Exactamente. Merecido el posicionamiento de la liguilla. Merecido el triunfo de este Almagro. Un Almagro que luchó hoy fuerte durante todo el campeonato. Un Almagro que reiteramos que tuvo tres partidos suspendidos. ¿Se acuerdan por aquel lamentable episodio? Un Almagro que hoy demostró ser más que universitario. Que universitario manejó mejor la pelota. Un universitario que tuvo problemas defensivos. Un universitario que no pudo con Almagro. Un Almagro que continúa por la pelea, por el campeonato. Un Almagro que es de la liguilla. ¿Vamos con Pablo? Ya estamos acá. Estamos al aire entonces por Canal 5 de Cablevisión Salto. Y con la cobertura de Franco presentado. Vamos a venir más acá. Que se vea el credit. Me encanta el banner de credit. Guillermo, no se le dio el partido. De todos modos, felicitaciones. La gente hoy te votó como el jugador credit del partido. Por ende, te llevas una tarjeta para gastar en lo que quieras. De 500 pesos. Gentileza de credit. Del felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Una lástima, ¿no? Pero ya ahora revancha. Esto es fútbol. Obvio que sí, es fútbol. Realmente, yo te destaco. Tuve la oportunidad de verte a lo largo de la temporada. Una dupla genial con Enso Britos. Son muy veloz. Hicieron un campañón. Y por eso te felicitamos. Por la entrega de hoy, te felicitamos. Y por eso, el Guille Sánchez es el jugador creditel. Felicitaciones, Guillermo. ¿Qué hacemos con 500 pesos? ¿Un regalo? ¿Noche? ¿La novia? ¿En qué lo gastamos? No, ya se verá, ¿no? ¿Eh? Ya se verá, digo. Vamos, ya se verá. Bien. Le vamos a pedir una foto a los dos jerarcas de creditel que tenemos aquí en la noche de hoy. Se van a poner ahí con Guillermo Sánchez. Yo me retiro. Muy bien. Lo tienen por el canal 5. Felicitaciones, Guillermo. Vamos arriba. Bruto partido. Coordina con la gente de creditel. Guillermo dejó la campera. Ahora sí. Notable. Guillermo Sánchez, el jugador creditel del partido. Vamos con Roger. Bien. Foto y nota. Cuando el Pipo Salati me confirme, ya estamos. Roger Galeano. Bueno, primero que nada, felicitaciones, partidazo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Queríamos ganar este partido para poder entrar en la iglesia. Y está ahí se nos dio gracias a Dios hoy. Bien. Como que te has afianzado en el salonismo, eras un jugador de fútbol 11, intermitente. Y ahora, yo tenía la duda, ¿jugará Roger Galeano hoy? Viniste, jugaste. No sé cuántos goles convertiste. Edgardo tiene tres goles. Felicitaciones. Ahora, en las previas, se manejaba que Almagro o la U podían ser el más débil entre Chana, Tigre y Ferro. ¿Cómo ves a Almagro en la liguilla? Y ahora, ya estamos contentos con entrar en la liguilla. Ahora, no sé, jugaremos partido a partido y vemos qué pasa. ¿Te ves ganando el título salteño? Sí, hay que jugar. No me contestaste. ¿Te ves ganando el título? Decime que sí. Sí, sí, más vale. Bueno, Roger, felicitaciones, buena liguilla y bueno, a disfrutar. Gracias. Roger Galeano en vivo por la pantalla de Canal 5 de Cablevisión Salto en vivo y en HD. Seguimos, me confirmará Edgardo. ¿Con qué vamos, Pipo? Comentario y cerramos la transmisión. Vamos contigo. Sí, continuamos aquí, ya cerrando esta hermosa transmisión en esta doble jornada aquí en el gimnasio de Ferrocarril Fútbol Club, donde ya tenemos los dos ganadores de los play-offs, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, ganó Nacional, le ganó Indú, está en la liguilla de la B, junto a Salto Grande, Progreso y Buanes, y ahora está Almagro, junto a Chana, Tigre y Ferrocarril. Edgardo, muchas gracias por haber estado. Muchísimas gracias, Pablo. Nos volveremos a encontrar cuando nos llame nuevamente el Fútbol Sala. Edgardo Edersmith, nos despedimos, cerramos desde el gimnasio de Ferrocarril. Para todos ustedes, por la atención prestada, gracias y que tengan muy buenas noches. Final de transmisión. ¡Gracias!